El proyecto de Barcelos Stories me ha encantado, me ha parecido una idea perfecta para conocer toda la cadena, o sea, todo lo que ofrecen los hoteles que están en lugares que yo no he ido. Bueno, del Hotel Embajador me han gustado mucho los servicios, la comida, y lo veo como un hotel relax, como que he podido darme masajes, estar cómoda, la vista es preciosa. O sea, si me quedara con algo lo veo así como un hotel en donde vengo a estar tranquila, a descansar y ser feliz.